Y ahí ya estamos de regreso, ya ya estamos aquí de regreso, el internet nos ha permitido estar aquí nuevamente con ustedes y vamos a continuar con el brindis de los novios de la feliz pareja que es Agustina y Eric. Saludos Julio César Luis Sánchez, gracias aquí por estar con nosotros. Ángela García, muchos saludos para ti. Nina Gerónimo, muchas gracias por unirte a nuestra transmisión. Nos encontramos en esta bonita boda de Agustina y Eric, en esta comunidad que es Santiago Apóstol Ocotlán, Oaxaca. En unos momentos más vamos a hacer el brindis y vamos a celebrar la boda junto con ellos, ya que tuvieron el gusto de invitar el Radio Mayordomo. Gracias, sean bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Amelia. Nos encontramos en la comunidad de Santiago Apóstol, en la boda de Agustina y Eric. En unos momentos más vamos a dar el inicio con el brindis para continuar con el baile. Y mil disculpas si no alcanzo a leer a cada uno de ustedes, quienes nos están mirando, quienes están mandando saludos. Muchas gracias y mil disculpas si no alcanzo a leer a cada uno de ustedes, pero muchas gracias y saludos a cada uno de ustedes que se está uniendo a nuestra transmisión. Muchas gracias a cada uno de ustedes, ya nos trajeron nuestros brindis, vean. Gracias a todos. Gracias. Radio Mayordomo de Santiago Apóstol. Martínez Ángela, muchas gracias también. Jacinto Padilla. Hola Jacinto, pues la boda es de Agustina Chávez y Diery Contreras. Saludos Julio Contreras, Dina Jerónimo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 neaver a los novios mi razón de ser un tema para ellos, para así. Pues aquí ya todos tienen sus vasitos para brindar con los novios en unos momentos más, para brindar por la felicidad de Agustina y de Eric, que han tenido el gusto de invitar a la radio El Mayordomo de Santiago Apóstol para estar aquí con ellos esta noche. ¿Alguien puede ser, por favor? ¿Alguien puede ser? ¿Pie? Para que tal con la felicidad de los novios. Que levante su ropa. ¡Salud! Por los novios. Gracias, muchas gracias por sus corazoncitos, sus manitas. Bueno, pues, vamos a darle un buen aplauso para los novios. Y para los novios, con la Cristina y con Erick, verdad, que Dios nos dé mucha felicidad. ¿Qué sigue por ahí, novios? ¿Qué sigue? ¿El pastel? ¿El mantilón? Aquí no va a ir a que se mueva, que son muy machos. Nomás en mi pueblo sí lo hacen bailar. ¿Qué más sigue por ahí? Que nos digan cómo va el programa. ¿El pastel? ¿Sale? No vemos nada, pero bueno, desde aquí vemos así, mordida. Los padrinos de pastel, los padrinos de velación. Los padrinos de pastel, los padrinos de côté, los padrinos de Zielیںkonme. Los Padrinos de pastel, los púr losavos de Estado. Ven väl? Ven a tener una nación de этой nación de la nación crinosa, chaupe很 chépeal. El pastel. Por el pastel. Y el pastel. El pastel. Es получ cells. Chega el pastel. De la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por hacer alguno de ustedes! ¡Hey! ¡Gracias por sus músicos, sus velitas! ¡Muchas gracias! ¡Porque ha salido a... ¿Qué se llama? ¡A cebolla! ¡Curio! ¡Muchas gracias! A ver, ahora va la partida... Que no sabéis si con diablo partan porque no vemos nada... A ver... ¡La partida! A la 1. A las dos Y a las tres Ya lo partieron Ahora, ¿lo van a repartir de una vez o lo dejamos por mañana que haya menos gente? Bueno, así le hacen por allá, compadre Por donde vivo ¿No, Dios? ¿Lo van a repartir de una vez o más tarde? De una vez, porque si no nos vamos con baile Creo que ya vamos a entrar a la pausa, compadre Y ya no vamos a bailar, ¿eh? Y nosotros descansamos dos horas Saludos Ricky Vázquez, C.B. Vázquez, muchas gracias por unirte a nuestra transmisión Elodia Contreras, muchas gracias En un momento más les damos tus saludos a los novios Muchas gracias por tus buenos deseos para los novios Fanny Velasco, muchas gracias por estar viendo nuestra transmisión Gracias por sus corazoncitos Sus manitas arriba Muchas gracias a cada uno de ustedes Gracias por ver el video Dale, vamos a hacerle unas papitas por ahí Para que se van a bailar y a disfrutar, compadre Saludos Ricky Vázquez, C.B. Vázquez, muchas gracias por sus manitas Maril Ramírez, muchas gracias Maril Ramírez, muchas gracias Saludos para ustedes desde Santiago, Apóstol, Ocolán, Oaxaca Mi nombre es Amelia Y nos encontramos en esta bonita boda de Agustina Chávez y Eric Contreras No se hagan Maril Ramírez, muchas gracias Estamos aquí en la partida del pastel, se está haciendo la repartición del pastel y también está comenzando nuevamente el baile para cada uno de ustedes. Gracias por estar en la transmisión de Radio Bayo Loco de Santiago Apóstol. Radio Bayo Loco de Santiago Apóstol Gracias a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión nuevamente. Gracias a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión de Radio Bayo Loco de Santiago Apóstol. Gracias a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión de Radio Bayo Loco de Santiago Apóstol. Gracias a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión de Radio Bayo Loco de Santiago Apóstol. Música 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 y nos vamos con este tema que se llama la niña el tercer árbol eso dice y nos vamos con este tema y nos vamos con este tema y nos vamos con este tema gracias por estar estamos aquí celebrando la boda de Agustina y Eric y nos vamos con este tema 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 gracias muchas gracias a cada uno de ustedes por unirse a nuestra transmisión muy buenas noches gracias por estar en esta bonita página y en esta hermosa fiesta que es de Agustina y Eric muchas gracias a cada uno de ustedes gracias por sus corazoncitos sus manitas mi nombre es Amelia muy buenas noches a cada uno de ustedes gracias a cada uno de ustedes de verdad muchas gracias muy buenas noches a cada uno de ustedes y nos vemos mañana primeramente Dios en esta bonita boda de Agustina y de Eric